En los buenos momentos, en los malos momentos, ahí estaré pa' ti Ven y mata, 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 me dio una hueca, ya no, ya no te Francisco es un loquillo, siempre bromeando con Katia Blox Sé que mi vida ha cambiado, tengo el dinero, la casa que yo he soñado Con estas cuerdas que toco hoy, se aviva el fuego en mi interior Yo que pasé la mala de primera, ahora el juego se juega a mi manera Come algo por favor, solo te llenas de lechuga, ya te ves tan placa que quedaste sin pechuga Quiero hacer contigo una colección de Funko, todos mis amigos dicen que bien se ven juntos Si estoy embarazada y lo quiero ocultar, ya no tengo vid Los haters me dicen que no sé cantar, que no tengo ni un talento que aportar, que ni yo sé lo que quiero Deberíamos meter a Juanda en el team, esto no tiene fin, la locura no nos la quita ni Constantín Asíestis ¡Gracias! ¡Gracias!